Wadafuck, el nuevo coche del Admin Se notan sus privilegios Un ladrón Ratero El wey de los fetiches raros Sáquenle la ropa Mientras tanto En una publicación del bicho Con su perfume CR7 Ay, 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 chicos Carlos José, tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo de usar ese perfume Y conquistar más hombres Que mujeres como tú lo haces, mi rey Por Dios, tengo miedo Amor Amor, amor, amor Amor Sí, Carla Sí te voy a seguir queriendo Aunque seas un pollo asado Una oruga Un elote Un taco Un ventilador Un árbol Un tamal Un picafresa Una chela Ya cállate, por favor, cállate Hola, ¿te llamas Francisca? No, por nada ¿Eh? Javier, 36 años Solo gente que se llame Francisca Porque no tengo plata para borrarme el tatuaje Ojalá Ojalá Me lleve El diablo Mi mamá Hija ¿Y por qué ya no te juntas con la Andrea? Lo último que supe de la Andrea Ayer me robaron todo el apartamento En realidad estaban muy asustadas Y protegiéndose la una a la otra Y es en ese momento en el que me puse a mirar Y me di cuenta de la propia película en la que estaba Y como yo misma había creado esa realidad Así que simplemente sentí Sentí como un baldado de emociones Y en ese momento decidí hablar con la planta Esta plantita hermosa quiso ayudar Es preciosa, yo la amo mucho Y me empezó a mandar toda la información La planta me empezó a decir ¿Cuántas personas habían sido? ¿Quiénes habían sido? ¿A qué hora específica había sido? Me contó todo Hasta empezó a decirme mi propia lección De qué tenía que aprender yo Y por qué había creado yo esta experiencia Dentro de mi propia realidad Estos chavos También pe... Mientras tanto Una publicación de Mundo Sobrenatural A comentar Si tuvieras que vencer al diablo En una competencia por tu alma ¿En qué lo desafiarías? ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, cabrón! Julián González Concurso de tomar Agua bendita ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Oh, my God Es Albert Einstein Es Albert Einstein Oh, my God Es Albert Einstein Oh, my... Mientras tanto En el Tok Tok Amo esas cejas Son arte ¡Qué bonito! Es que chingona Está tu vieja Jesse Halay El rojo de Angry B Oh, verdad, igualito Oye, ten un poquito De respeto, ¿eh? Gilipollas Chicos, al parecer Daddy Yankee Empezó a cantar A los 55 Y se retira A los 25 años ¿O qué fue, ah? ¿Se baña en agua bendita? ¿Qué onda? ¡Que alguien me explique! Top 10 trapeadores Más épicos De la historia Número 1 Trapeador humano Y en otra noticia Noticiosa Aparece a gente Bien noticiosa Mientras tanto En las noticias Armas son fundidas Y transformadas En juegos Para niños Springfield Se han convertido En armas Para escalar Y deslizarse Mientras tanto En el chat De KFC Gracias por comentar ¿Sabías que ahora Puedes ordenar El delicioso sabor De KFC Por Facebook Messenger? Chale Creí que era un mensaje De la que me gustaba Las chicas no escriben No escriben No, no, no Pasado 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 Chicos Lamento arruinar Su infancia Chicos No No, no No, no 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 es cierto Diles que no es cierto Noticia de última hora Se cancela Se cancela la copa pistón Por el aumento De gasolina Hola chicos No me digas eso No me digas eso Me muero Cuando le invitas A ver goles De Cristiano Ronaldo Y se empieza A quitar la ropa No, no Que falta de respeto Las mujeres Los hombres no tienen sentimientos Los hombres cuando venden su carro Chao Adiós amigo mío Batallamos mucho igual Adiós amigo mío Que Dios te bendiga amigo Hasta el infinito Estás llorando Si lo sabe Dios Que lo sepa el mundo Claro que sí Pero qué ha pasado Era obvio Que no iba a funcionar A mí me gusta la cerveza Y a ti, todo mi barrio Hola chicos, por qué chicos Por qué son así chicos No, te digo Ni me sorprende Mientras tanto En el Tok Tok Peter Parker En los comentarios Anónimo El hambre araña no existe El hambre araña Spider-Man no hay comida El multihueso Nightmare Spider-Man De regreso a la anemia De regreso a la anemia Brandon En este universo Spider-Man Es Peter Languila Spider-Man De regreso a Venezuela Santinito Un gran poder Conlleva una gran alimentación Monsters Spider-Man Después de 30 variantes De coronavirus El inmortal La araña no lo picó No, no No, no, no Sino que lo absorbió Que peso De regreso a la anemia De regreso a la anemia De regreso a la anemia